En un momento en el que la sociedad, los consumidores, lo que quieren es tener muy clara la información respecto de los productos que utilizan, que compran, pues esta ley lo que nos va a permitir es establecer un logo que identifique claramente esas producciones, esos productores que la venta directa es elemento fundamental para su comercialización y su propia viabilidad empresarial. Por otro lado, además de dar información al consumidor, es un buen sistema para que efectivamente los productores de venta directa consigan una rentabilidad a sus explotaciones y de alguna manera este es un proceso en el que la gobernanza, la participación de los agentes, productores, comerciantes, restauradores, juega un papel fundamental y por eso queríamos presentar aquí en el Lizondo, en el Valle de Baztán, un programa que lógicamente se plantea para el conjunto de Navarra, que es un primer paso y un primer paso en el que evidentemente, como decía, la gobernanza y la participación de las administraciones, tanto gobierno como administraciones locales, como el propio sector, es fundamental.